A ver... Ustedes llaman a la comida como si fueran cosas pequeñas. ¿A qué? Unos taquitos. ¡Ah! Aunque sea un plan, sí, esos son unos taquitos. Una hamburguesita. Una hamburguesita. O luego un día, eh, güey, hacemos una carnita, hicimos nueve kilos de carne. Digo, ah, güey, pues... Digo, cuando sea una carnote, ¿qué ponemos la vaca o qué? Digo, porque no... Un día voy a un restaurante porque tenía poca hambre, digo, va, pedir un burrito que estará así pequeño. Estaba así de grande el burrito. Digo, ¿sientes el pequeño cómo será el grande? Que de hecho venía el mesero y le digo, oiga, digo, ¿a poco hay un burrote? Pero son de otros.